¿Y hace cuánto que comes tanto? Yo estuve en la cárcel. Y todo el mundo se dice mucho terrible es la comida ahí. Para cómo pintan las cosas ahora... Eso de la cuestión para que te lo venga o te lo mate. Intento comer todo lo que pueda mientras pueda. Y además el doctor dice que mi metabolismo es rápido. ¿Recuerdas nuestras niñas? Jugando fútbol en la tierra. Metiéndonos en problemas, haciendo tonterías. No. Cuando te arrestaron, aún siendo policía, si hubiera podido hacer algo... Lo habría hecho. Quiero que lo sepas. ¿Y tú fuiste a escapar a otro en Los Ángeles? Sí, creo que tenía mucho que ver. Ay, vaya. Cuando te fue a te aparo, no lo fue su culpa, amigo. Fue mía. El señor Roman Pierce. Es muy demasiado de mente. Y no estás diciendo nada para que decís. No lo creo que para que lo sepas que no. No más, hermano. No. 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 Gracias por ver el video.